Veamos. Vamos a mi sitio favorito. Ingresando, escribiendo la dirección. Inaccesible. ¿Qué? Pero es que no puede ser. ¡Ay! Hola, diantre. Estaba tratando de acceder a mi página favorita y me sigue apareciendo este mensaje de error. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Que has intentado acceder a una página desde una cafetería, el trabajo o incluso desde un parque público y por alguna razón te sigue saliendo un mensaje como este? ¿Y te has preguntado, seré solo yo? ¿Soy normal? ¡Ay, Dios mío! ¿Rompí el internet? Tal vez llamaste a algún amigo a ver si ellos también tenían el mismo problema. Todavía sigo sin una respuesta a mis problemas con la red. Herdict Web está aquí para ayudar. Con Herdict Web, tú reportas cuando tienes algún problema accediendo al sitio. Al compartir la información con usuarios de la red de alrededor del mundo, Herdict Web demuestra qué sitios están inaccesibles y por cuánto tiempo han estado inaccesibles. ¿Puedo mantenerme al tanto de la accesibilidad de una página a través del tiempo, averiguar a cuáles sitios son los más difíciles de acceder y qué países tienen más dificultad para acceder a páginas? Esto lo puedo hacer a través del sitio web Herdict.org o al bajar un útil plugin para mi navegador web. Y al compartir esto en Herdict, me convierto en parte de todo un rebaño de usuarios de la red que mantienen un ojo puesto en qué tan accesible es la red alrededor del mundo. Herdict.org, el veredicto del rebaño.